Unas palabras aquí para... ¿Es lo duro de andar trabajando en esto? Estamos trabajando en el ministerio, bravo. Ah, bueno. A ver esos que andan lavando el camión. ¿Qué le pueden decir a la gente que nos está escuchando? Vamos a las pizcas. Aquí anda uno de los... De los, este... No, mejor no digo, así le dejamos. Ok. ¿A qué buena está la harta? ¿Qué guay? Ah, así te queda. Ese sonrido parece colombiano.